José Gavica Peñafiel, uno de los jugadores más queridos y más representativos del Barcelona en los últimos 15 años. Nació futbolísticamente en Calvi, pero debutó en primera división de nuestro fútbol en 1990 con la camiseta del ídolo. Sin lugar a dudas, su mejor temporada como profesional fue en 1991, año en el cual fue considerado el mejor jugador del medio. Además que tuvo la difícil responsabilidad de tomar la aposta dejado por uno de los mejores jugadores que han venido a nuestro fútbol, como es el caso de Marcelo Troviani. Esto no fue un peso para Pepín y junto a Rubén Insúa llevaron al Barcelona al título de ese año. Gavica también fue campeón del Ecuador en 1995 y 1997. En 1998 militó en el fútbol chileno, concretamente en el Everton de Viña del Mar, y luego nuestro fútbol pasó por el Delfín de Manta y el Nacional. Para que en el 2003 Pepín volviera a su casa, Barcelona, en lo que sería su segundo y último ciclo en el club de sus amores. Ya que la dirigencia le otorgó su carta a pase y Gavica podrá buscar otro rumbo. Se ve un grande de la afición torera y un ídolo dentro del ídolo. Bueno, él tomó su decisión y tuve que aceptarla. No me enojé y estuve esperando tranquilo. ¿Cómo se lo transmitió? ¿Le dio algún tipo de explicación? Bueno, se debe a lo que fue el primer partido, que tuve las oportunidades de goles y no las convertí. Y algunas jugadas que me excedí en las jugadas individuales, pero... ¿Usted admite eso? ¿Pecó de individualista? Bueno, sí, son errores que tengo que corregir. Yo creo que nunca un jugador se va a cansar de corregir los errores y aprender. Yo creo que él habló conmigo y yo estoy de acuerdo. Fue un error que cometí y que es lo que tengo que corregir. Y el partido frente a Lula lo esperé en la banca y cuando me dijo que calentara, calenté tranquilo y entré. Y ahí el equipo ganó 1-0. Esperemos que los cotejos ahora que tenemos aquí en casa sacan los más resultados para así estar tranquilo y terminar primero.